obra las medias de los flamencos cuento publicado en el libro para niños cuentos de la selva en 1918 autor horacio quiroga cuentista dramaturgo y poeta nació el 31 de diciembre de 1878 en salto uruguay falleció a los 58 años el 19 de febrero de 1937 en buenos aires argentina las medias de los flamencos cierta vez las víboras dieron un gran baile invitaron a las ranas y a los sapos a los flamencos y a los yacarés y a los pescados los pescados como no caminan no pudieron bailar pero siendo el baile a la orilla del río los pescados estaban asomados a la arena y aplaudían con la cola los yacarés para adornarse bien se habían puesto en el pescuezo un collar de bananas y fumaban cigarros paraguayos los sapos se habían pegado escamas de pescado en todo el cuerpo y caminaban meneándose como si nadaran y cada vez que pasaban muy serios por la orilla del río los pescados les gritaban haciéndoles burla las ranas se habían perfumado todo el cuerpo y caminaban en dos pies además cada una llevaba colgada como un farolito una luciérnaga que se balanceaba pero las que estaban hermosísimas eran las víboras todas sin excepción estaban vestidas con traje de bailarina del mismo color de cada víbora las víboras coloradas llevaban una pollerita de tul colorado las verdes una de tul verde las amarillas otra de tul amarillo y las yararas una pollerita de tul gris pintada con rayas de polvo de ladrillo y ceniza porque así es el color de las yararas y las más espléndidas de todas eran las víboras de coral que estaban vestidas con larguísimas gazas rojas blancas y negras y bailaban como serpentinas cuando las víboras danzaban y daban vueltas apoyadas en la punta de la cola todos los invitados aplaudían como locos sólo los flamencos que entonces tenían las patas blancas y tienen ahora como antes la nariz muy gruesa y torcida sólo los flamencos estaban tristes porque como tienen muy poca inteligencia no habían sabido cómo adornarse envidiaban el traje de todos y sobre todo el de las víboras de coral cada vez que una víbora pasaba por delante de ellos coqueteando y haciendo ondular las gazas de serpentinas los flamencos se morían de envidia un flamenco dijo entonces yo sé lo que vamos a hacer vamos a ponernos medias coloradas blancas y negras y las víboras de coral se van a enamorar de nosotros y levantando todos juntos el vuelo cruzaron el río y fueron a golpear en un almacén del pueblo tan tan pegaron con las patas quién es respondió el almacenero somos los flamencos tienes medias coloradas blancas y negras no no hay contestó el almacenero están locos en ninguna parte van a encontrar medias así los flamencos fueron entonces a otro almacén tan tan tienes medias coloradas blancas y negras el almacenero contestó como dice coloradas blancas y negras no hay medias así en ninguna parte ustedes están locos quiénes son somos los flamencos respondieron ellos y el hombre dijo entonces son con seguridad flamencos locos fueron a otro almacén tan tan tienes medias coloradas blancas y negras el almacenero gritó de qué color coloradas blancas y negras solamente a pájaros narigudos como ustedes se les ocurre pedir medias así váyanse enseguida y el hombre los echó con la escoba los flamencos recorrieron así todos los almacenes y de todas partes los echaron por locos entonces un tatú que había ido a tomar agua al río se quiso burlar de los flamencos y les dijo haciéndoles un gran saludo buenas noches señores flamencos yo sé lo que ustedes buscan no van a encontrar medias así en ningún almacén tal vez haya en buenos aires pero tendrán que pedirlas por encomienda postal mi cuñada la lechuza tiene medias así pídanselas y ella les va a dar las medias coloradas blancas y negras los flamencos le dieron las gracias y se fueron volando a la cueva de la lechuza y le dijeron buenas noches lechuza venimos a pedirte las medias coloradas blancas y negras hoy es el gran baile de las víboras y si nos ponemos esas medias las víboras de coral se van a enamorar de nosotros con mucho gusto respondió la lechuza esperen un segundo y vuelvo enseguida y echando a volar dejó solos a los flamencos y al rato volvió con las medias pero no eran medias sino cueros de víboras de coral lindísimos cueros recién sacados de las víboras que la lechuza había cazado aquí están las medias les dijo la lechuza no se preocupen de nada sino de una sola cosa bailen toda la noche bailen sin parar un momento bailen de costado de pico de cabeza como ustedes quieran pero no paren un momento porque en vez de bailar van entonces a llorar pero los flamencos como son tan tontos no comprendieron bien qué gran peligro había para ellos en eso y locos de alegría se pusieron los cueros de las víboras de coral como medias metiendo las patas dentro de los cueros que eran como tubos y muy contentos se fueron volando al baile cuando vieron a los flamencos con sus hermosísimas medias todos les tuvieron envidia las víboras querían bailar con ellos únicamente y como los flamencos no dejaban un instante de mover las patas las víboras no podían ver bien de qué estaban hechas aquellas preciosas medias pero poco a poco sin embargo las víboras comenzaron a desconfiar cuando los flamencos pasaban bailando al lado de ellas se agachaban hasta el suelo para ver bien las víboras de coral sobre todo estaban muy inquietas no apartaban la vista de las medias y se agachaban también tratando de tocar con la lengua las patas de los flamencos porque la lengua de las víboras es como la mano de las personas pero los flamencos bailaban y bailaban sin cesar aunque estaban cansadísimos y ya no podían más las víboras de coral que conocieron esto pidieron enseguida a las ranas sus farolitos que eran bichitos de luz y esperaron todas juntas a que los flamencos se cayeran de cansados efectivamente un minuto después un flamenco que ya no podía más tropezó con el cigarro de un yacaré se tambaleó y cayó de costado enseguida a las víboras de coral corrieron con sus farolitos y alumbraron bien las patas del flamenco y vieron que eran aquellas medias y lanzaron un silbido que se oyó hasta la otra orilla del paraná no son medias gritaron las víboras sabemos lo que es nos han engañado los flamencos han matado a nuestras hermanas y se han puesto sus cueros como medias las medias que tienen son de víboras de coral al oír esto los flamencos llenos de miedo porque estaban descubiertos quisieron volar pero estaban tan cansados que no pudieron levantar una sola pata entonces las víboras de coral se lanzaron sobre ellos y enroscándose en sus patas les deshicieron a mordiscones las medias les arrancaron las medias a pedazos enfurecidas y les mordían también las patas para que murieran los flamencos locos de dolor saltaban de un lado para otro sin que las víboras de coral se desenroscaran de sus patas hasta que al fin viendo que ya no quedaban un solo pedazo de media las víboras los dejaron libres cansadas y arreglándose las gazas de sus trajes de baile además las víboras de coral estaban seguras de que los flamencos iban a morir porque la mitad por lo menos de las víboras de coral que los habían mordido eran venenosas pero los flamencos no murieron corrieron a echarse al agua sintiendo un grandísimo dolor gritaban de dolor y sus patas que eran blancas estaban entonces coloradas por el veneno de las víboras pasaron días y días y siempre sentían terrible ardor en las patas y las tenían siempre de color de sangre porque estaban envenenadas hace de eso muchísimo tiempo y ahora todavía están los flamencos casi todo el día con sus calmar el ardor que sienten en ellas a veces se apartan de la orilla y dan unos pasos por tierra para ver cómo se hallan pero los dolores del veneno vuelven enseguida y corren a meterse en el agua a veces el ardor que sienten es tan grande que encogen una pata y quedan así horas enteras porque no pueden estirarla esta es la historia de los flamencos que antes tenían las patas blancas y ahora las tienen coloradas todos los pescados saben por qué es y se burlan de ellos pero los flamencos mientras se curan en el agua no pierden ocasión de vengarse comiéndose a cuanto pescadito se acerca demasiado a burlarse de ellos